40 años de democracia y Argentina decidió, como no podía ser de otra manera, festejarlo tirando la casa por la ventana en una semana cargada de información política, de rosca, de acuerdos, de desacuerdos, todo después de la elección general que le dio una sorpresiva victoria a Sergio Massa, dejó a Javier Milei en el ingreso al ballotage, pero claro, con un éxodo en su construcción política que vamos a detallar algunos de los hitos que ocurrieron esta semana. Por lo pronto, bueno, la noticia además del resultado electoral fue esa conferencia de prensa que dieron entre Patricia Bullrich y Luis Petri diciendo que iban a apoyar al candidato libertario a las 24 horas prácticamente de conocerse el escrutinio provisorio y eso generó un tembladeral en Juntos por el Cambio que quedó prácticamente roto después de esa decisión, que fue una decisión que tuvo de forma subterránea y no tan subterránea, ya un poco más abierta, la mano de Mauricio Macri, el ingeniero quien armó el puente este para conectar a Javier Milei con Patricia Bullrich y eso detonar después a Juntos por el Cambio. Ahora, la pregunta es, una ingenuidad política de parte de Mauricio Macri de querer al otro día salir a que su principal dirigente, su principal aliada Patricia Bullrich, que por cierto estaba muy incómoda en esa conferencia de prensa, se la veía un tanto forzada. Ahora habrá que ver, ahora vamos a analizar después con un panel qué significó esa posición, esa postura corporal que desarrolló Patricia Bullrich en esa conferencia. Lo cierto es que pareciese que se peca de alguna ingenuidad política, porque en definitiva lo que venía a proponer Javier Milei, que era combatir la casta, que era ir en contra de los pactos entre los políticos, termina en un acuerdo de cúpulas con Macri, con Bullrich y nadie más. No habría que haber esperado, piensa uno, un poco más, porque el objetivo cuál es en un ballotage? Seducir no a los candidatos a los que venciste, sino seducir a su electorado. Alcanza con mostrarse con Patricia Bullrich y decir, bueno, ahora tengo el apoyo, todos los que votaron a Juntos por el Cambio te van a trasladar automáticamente sus electores? Y, al menos parece que es una ingenuidad. Hay que ver si eso es así. O si había un objetivo más subterráneo de toda esta movida, que era efectivamente, por parte de Mauricio Macri, terminar rompiendo Juntos por el Cambio. Lo cierto es que empezaron, durante la semana, en un vertiginoso miércoles, a hacer cola distintos sectores de la política para decir que, con mi ley, no. O en el peor de los casos, decir que le daban libertad a sus electores. Entre ellos fue la Unión Cívica Radical, la coalición cívica con Lilith Acarrió, salió también sectores del GEN de Margarita Stolbizer, mismos aliados de Javier Milei hasta el domingo pasado. Por ejemplo, Luis Barrio Nuevo, o en Santa Fe Amalia Granata, que también cargó durísimo contra el candidato libertario. Pero no solo en estos aliados del macrismo se sintió el temblor. En el mismo PRO, en la mismo Partido de Propuesta Republicana, los coletazos, por ejemplo, obligaron a Rodríguez Larreta a tener que salir a cuestionar duramente los términos en que se acordó con Mirey. ¿Qué dijo Larreta? Yo no voy a hacer una alianza, no voy a pedir el voto por un tipo que dijo que me tenían que aplastar, que si me veían una silla de ruedas me tiraba con todo. En fin, esos epítetos que le venían en contra a la hora de armar acuerdos y pactos para un eventual balotaje. Lo cierto es que en Santa Fe tuvo su capítulo y está transcurriendo en estos momentos ese quiebre dentro del PRO. ¿Por qué? Porque Federico Angelini, quien manejó el partido a su entera disposición, casi inconsultamente, fue uno de los primeros en expresar públicamente que el PRO iba a votar a Javier Milei en el balotaje. Y ahí empezaron a usar el GPS los otros actores del partido que fundó Macri y salió, por ejemplo, la vicegobernadora electa Giselle Scaglia diciendo nosotros vamos a preservar la unidad que nos costó mucho conseguir en nuestra provincia. ¿Esto qué significa? La alianza con Puyaro. Puyaro que es del sector del radicalismo de evolución, había salido previamente Gerardo Morales junto a Martín Lustó para decirle de todo sobre Milei. Y no solo Giselle Scaglia, también se manifestó Cristian Cunha. Cristian Cunha es el presidente actualmente del PRO de Santa Fe. Cristian Cunha fue siempre mano derecha de Federico Angelini y este jueves dijo que le iban a dar libertad a los electores que iban a no definir un candidato propio. Por lo tanto, hay allí una separación de una fórmula que sirvió durante muchos años a nivel local por el cual Federico Angelini era el ordenador, por decirlo de alguna manera, del PRO, más identificado con Macri, identificado con Patricia Bullrich, que, bueno, después de muchos años y de haber estado a punto de ganar en dos oportunidades de la provincia, en dos oportunidades de la Intendencia de Rosario, si uno observa y hace un pantallazo de la provincia de Santa Fe, son muy pocos los factores de poder que maneja el PRO en nuestra provincia. O sea, no hay allí una relación armónica entre lo que pudo haber ganado el PRO y lo que hoy tiene. Por lo tanto, ese es otro quiebre que se viene. Así que están tiradas, están echadas las cartas. Creo que no me da miedo decir que el Balotage, si Sergio Massa sigue haciendo las cosas como las sigue haciendo, un candidato, la verdad que demostró una altura política formidable. El 19 de noviembre, si hay Balotage, el 19 de noviembre, vamos a tener de nuevo, eso algo que a Miley y a Patricia Bullrich le irrita tanto, otro gobierno peronista. Bienvenido a 52 Minutos, no quiero terminar estas palabras sin agradecerle a Roberto Bursic, a Guada, a Magda Bursic, a todo el equipo del estudio que, desde a partir de esta semana, nos van a acoger, o sea, nos van a permitir venir a grabar acá, que no se malentienda. Muchísimas gracias, bienvenidos a 52 Minutos. Este es mi recorrido, me sumo, quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora, para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de cuatro ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fueces de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar A la suerte hay que ayudarla, con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 De boca en boca, cada vez más gente en más lugares, elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor, es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa. MSR Puerto Norte Más allá de un edificio El lugar más seguro para que jueguen tus hijos Un proyecto diseñado para que vivas mejor MSR Puerto Norte Más allá de un edificio Calidad de vida MSR Puerto Norte Más allá de un edificio Más allá de todo Comercializa Lamelas www.msrpuertonorte.com Bien, y una de las teorías que está circulando a partir de este sorpresivo acuerdo a pocas horas del resultado de las elecciones donde Patricia Bullrich apareció junto a Luis Petri para darle el apoyo a Javier Milei Se decía que estaba ahí la mano de Mauricio Macri En verdad, explicitando esto que venía trabajando el expresidente de forma más subterránea Y un amigo, Javier Laquidara escribió una nota que fue una bomba en la política online Y lo hemos molestado para que nos comente esta historia estos miedos, estos temores de Mauricio Macri de caer presos y gana masa ¿Es así, Javier? Hola, Fabricio, ¿cómo andás? Gracias por la introducción Bueno, vos viste que en Argentina los candidatos no solo quieren cambiar el país sino quienes fueron presidentes, digamos buscan garantizarse la libertad una vez que terminaron los mandatos y hasta el fin de sus días pasó con todos los expresidentes, digamos Uno de ellos es Macri que, bueno, tiene varias causas abiertas en la justicia que no avanzaron durante el gobierno de Alberto Fernández pero que los jueces que son tiempistas no las cerraron tampoco y, bueno, hay una lista de entre 90 y 200 causas pero las cuatro principales son, bueno, las del Correo Argentino la de las autopistas después tiene la de espionaje ilegal y la de los parques eólicos esas son cuatro causas que lo preocupan y, bueno, sabiendo que Patricia Burri ya no le daba la nafta, digamos Macri, ya desde hace meses ya sabemos que estaba en negociaciones con Milley y ahora esta vertiginosidad, digamos esta negociación medio de apuro bueno, en el Perú mismo nos comentaban que estaba emparentada con esto y de esta frase que dijo Macri en el búnker de que si gana masa me tengo que ir del país que es, bueno, típica de los políticos si gana tal me tengo que ir del país pero bueno, esto tiene la explicación no en Boca y Tigre sino en Comodoro Pidio bueno, pero ojo, ojo Javier que a lo mejor ahora le está haciendo campaña a masa no descartemos que después de romper juntos por el cambio le haga la campaña a masa claro bueno, está medio raro el ambiente no sé si notás que depende la nata apoya a masa va a ir a vicecopar de un día para el otro viste, tenemos cosas que nunca vimos los radicales también jugando medio para los dos lados así que bueno no me extrañas nada en este momento pero lo que comentaban en el Perú era no es que nosotros queremos apoyar a masa pero si Macri y Patricia, digamos hubieran hecho la movida digamos institucional de primero en la mesa del Perú plantear esto después ir a la mesa nacional junto por el cambio qué sé yo capaz que sacaban un comunicado un poco menos de no sé no masa es el límite o una cosa así y no pedían el voto de mi ley directa pero era medio se infería ahora esto terminó de quebrar todo bueno y no habrá sido esa la intención también de Macri de terminar de quebrar todo y él puede él hace desde que era presidente tiene a los radicales digamos entre ceja y ceja por decirlo con de cono a Morales a Lutó a todo ese grupo los detesta básicamente y él tiene otra banda digamos banda digamos tiene otros gustos respecto a los radicales sí es más del estilo Sanz Bornejo Ángelis es más claro pero bueno ahora hasta Ángelis estaba ayer en la convención en el Comité Nacional y que hasta Sanz dijo que bueno había que dar libertad de acción digamos ni un radical salió a apoyar a Milenio salvo Petri que estaba ahí con Patricia un poco estaba petrificado claro sí y bueno Patricia misma estaba incómoda y a la noche también ahí cuando le armaron ese abrazo de Balvin y Perón como dijo ella sí qué maravilla qué maravilla en este país así que hay que ver también lo de Patricia y lo más curioso es que Macri no dijo nada todavía entonces lo que dice en el PRO mirá si este si este tipo mañana dice no bueno yo no apoyé a nadie juntémonos viste como a ver cómo seguimos y somos neutrales no sé todavía no dijo nada ni un tweet nada no y y estaba en el gimnasio de de los del edificio es que eso para mí es el Macri normal digamos el Macri normal el raro es el que se pone a rosquear digamos a un domingo un domingo a la tarde hablando de ministerio es más para un ritondo que para Macri recordemos esa el día después de la devaluación que estaban cuando era gobierno después de las de las pasos que jugaba Vélez no es que jugaba un Boca River y el tipo se fue cuatro horas para ver el partido cuatro horas se fue los dejó a todo el otro laburando cuatro horas y no hubo alargue en ese partido que yo recuerde no y aparte hay anécdota ese fin de semana de septiembre del dos mil dieciocho por ejemplo hay un ahora un gobernador electo el domingo que estaba ahí en un pasillo lo hicieron esperar como seis horas y el tipo pensaba que se iba del gobierno y no era porque claro estaba Macri mirando el partido de fútbol y después dijo ah bueno entrá dale seguís es así es la vida de un empresario que se metió en política y bueno nunca dejó su otro costado tal cual tal cual Javier te agradezco muchísimo no gracias a vos un gusto Javier de Aquidera entonces hablando contando algunos entreterones de este acuerdo inesperado por los por los tiempos entre Bullrich y Millay seguimos en 50 minutos Banco Coinag más de 40 años junto al agro la industria y el comercio www.bancocoinag.com Banco Coinag el banco de la región y la gente las promociones de Mamina el miércoles es tu día disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento hace tu pedido todos los miércoles seguimos en 52 minutos con invitados cabareteros vamos a decir así de alguna manera Lautaro dice que no hace seña de que no tiene que ver es cabaretero de cabaré Voltaire claro que es el streaming que hace ya lo van a echar a la mierda Bursin de acá porque él tiene otro streaming está la competencia está todo bien Roberto está todo bien seguimos adelante Blue Blue RTV también el otro streaming también veanlo Brindy TV donde está cabaretero bueno ¿quién viene? bueno los vamos a presentar nos volvemos a sentir jóvenes estamos con Lulú vamos a joder ¿de qué se dejaron para mí? bueno pero veníamos con gente más grande en el programa estamos con Lulú con Micaela con Otaku de Perón y también bueno con nuestro compañero de la casa y productor de 52 minutos Lautaro Marengo así es bueno vamos a hablar un poco entre todos todas sobre esta elección este resultado y sus consecuencias ¿les sorprendió a ustedes el resultado? si obvio yo me enamorfeé todas las veces este por eso no por eso estoy tan cauto inclusive ahora de no no sé qué puede llegar a pasar este me sorprendió yo esperaba el resultado al revés de hecho y por eso dije que me iba a rapar la cabeza en vivo si Massa en vivo si Massa salía primero con una seguridad total este me puso contento igual me voy a rapar pasó lo que dije que no iba a pasar pero si me sorprendió totalmente yo fui testigo de esa es más yo te digo que por mi parte era tal el panorama de desolación que yo decía uy nuestro programa sale los domingos a las 10 de la noche digo ¿cómo vamos a llegar a ese programa? va a haber que arremarlo con los resultados en placa y después de hecho no si esperaba un repunte de los votos pero no esperaba ese porcentaje sorprendido no en mi caso yo fui a votar con mi papá y mi papá yo subí al auto y dijo gana más en primera vuelta así que yo dije listo quiero creer vamos para adelante fui con total certeza de que nos iba a ir bien lo que no fue sorpresivo fue la pérdida de votos de Bullrich creo que eso es lo que Massa venía agitando en las pocas lo poco que pegaron las encuestas en las últimas semanas fue que Bullrich iba a caer lo sorprendente es que a Massa no le haya afectado todos los escándalos que fueron saliendo la última semana Insarralde Chocolate bueno el panorama económico lo sorprendente es que todos creíamos que la pérdida de Bullrich iba a ir a Milley por tratarse de pensar el mismo espectro pero bueno estamos en una época de curvas vieron como el camino ese de Córdoba creo que es el San Luis no sé dónde es que son las 100 curvas que hacemos cuando vamos a Carlos Paz así que me parece que hay que seguir esperando más sorpresas yo siento parecido a como decías vos hace un rato Fabricio para mí si Massa sigue en la misma dirección tenemos muchas posibilidades de que todo salga bien insisto yo me equivoqué todas las veces así que no soy indicador de nada todos nos equivocamos todos nos equivocamos menos Dios porque empezaba en esa pero pero ahora tengo una una diferencia con lo que planteabas recién Bullrich y juntos por el cambio en general no perdió tantos votos nosotros ganamos muchos votó un 8% más del padrón y de 3 millones más que votaron nosotros crecimos 3 millones eso no quiere decir linealmente que los 3 millones nuevos que votaron nos votaron a nosotros pero juntos por el cambio perdió alrededor de 500 mil votos o sea no quedó lejísimos de lo que tenía antes probablemente probablemente la gente que votó a la RETA la votó a Bullrich también ahora lo que hubo fue una afluente muy grande de votos nuevos y también bueno muchos votos sueltos de todos los partidos que habían quedado por debajo del 1.5 y también déjame agregarte una recuperación de votos históricos porque de esos 3 millones de votos hubo más de un millón de votos que provienen de la provincia de Buenos Aires donde había asombrado digamos las PASO además teniendo en cuenta que venimos digamos de una decreciente pronunciada de la pandemia a esta parte de una participación realmente cotada digamos en la participación del padrón ahora ahora ¿qué análisis hacen ustedes? ¿por qué creen que de venir ganando mi ley en las PASO gana masa después en las generales? anda preguntárselo a... no pero a ver hubo en el medio distintos planes económicos el debate también quizá pudo cambiar ciertos ciertos votos quizá funcionó nuestra humilde campaña del miedo quizá funcionó todos los tiros en el pie de mi ley que en un momento yo estaba tan cínico que pensaba no bueno pero ya cuánta gente escuché que me decía bueno pero dice esto pero no lo va a hacer dice esto pero no es tan así y quizá hubo gente que se dio vuelta y dijo no sí dice esto y quizá sí sea así quizá sí es una persona desequilibrada como veníamos diciendo y también que votó mucha gente nueva y yo me atrevo a decir que también el factor especulación porque nuestro tipo de sistema electoral te lleva a que en las pasos vos pones el voto querés jugar en la interna incluso conozco personas que realmente quizá en un momento fueron por una adentro de una interna que ahora en las generales sabiendo que es la instancia donde se jugaba mucho porque también remarquemos eso que el hecho de que hubiera el hecho de que el favorito o el candidato favorito hubiera era digamos mi ley terminaba marcando que la sensación era bueno ahora se está verdaderamente jugando si el futuro del país lo conduce esta fuerza electoral o no entonces para mí eso incidió muchísimo también en que ya para este voto se vivió la sensación de adrenalina que a veces solemos sentir en el balotaje ¿no? sintiendo hasta generales sí sin embargo digamos pareciera como que ya había hecho techo en las PASO y me parece que la campaña que le siguió no pudo sumar justamente por esto que vos decís como que la la sensación digamos de este es un loco la idea del salto al vacío mismo tener una conversación con uno de los sectores más de derecha que uno podría reconocer digamos dentro de lo que es el cotidiano que son los taxistas un taxista en plena jornada electoral me había transmitido su total preocupación respecto de mi ley y que no digamos me parece que no pudieron hacer entrar una bala respecto de mi ley con su campaña después de las PASO ¿ahora hubo una campaña de miedo o hubo una certa de estupideces que eran al límite de la incoherencia entre lo que dijo Venegas Lynch con el Papa Lemoyne con el tema de los hijos que había que abandonar a los hijos y no sé qué a ver es uno tras otro porque aparte después se disparó un cruce de acusaciones que todos tenían razón aparte porque dijiste ¡no! vos dijiste esta bestialidad y el otro solo diciendo sí pero vos también dijiste esta otra me parece que los cruces después de una elección perdida no son una cuestión propia de los libertarios podemos llegar al peronismo acá en Santa Fe lo que fue después de las PASO y antes también un desacople total del partido creo que el escenario hace ya muchos años es de una volatilidad electoral muy grande donde no se puede pensar más ya de un electorado tonto un electorado que no sabe lo que hace sino que creo que ya en los últimos las últimas elecciones desde Macri en adelante que el electorado dice presente de la manera más brutal que es te doy el poder y a los dos años te lo saco pasó con Macri que le duró la elección de 2017 parecía que se comía crudo que teníamos Macrimo para toda la vida y en 2019 pierde las elecciones no se puede recuperar lo vemos ahora dando el espectáculo que está que está dando me parece que con Milley pasó lo mismo sin embargo hay que bajar un poco la espuma al escenario triunfalista porque me parece que Milley lo dice acá Otaku se sumaron electores y Milley no perdió su piso siguió con el 30% de los votos no estamos hablando de una derrota de Milley porque la gente dijo no hay un 30% que dijo yo con Milley estoy hay que ver cómo se sigue desarrollando ahora que es la hora de la verdad bueno si Milley mantuvo el mismo porcentaje que es un 29 para no regalarle nada hubo un meme muy bueno que dice no fueron 30 tal cual 29.9 y chirolas eso quiere decir que de los 3 millones nuevos de votos también sacó un 29 y chirolas y sostuvo el mismo porcentaje o sea se sostuvieron todos los votos casi ponele porque es imposible saber el voto cruzado pero ponele se sostuvieron todos los votos y se sumaron creo que son 700 mil votos más a Milley para que sostenga lo mismo algo que me parece que pasó es que en esta en nuestro decir che mirá que este es un tarado y en su ser un tarado de cada uno de los perdón ¿se puede decir la palabra? ya la dijiste dos meses así que bueno en los desequilibrios del espacio de Milley de cada uno de esos desequilibrios y en nuestro señalarlo hubo mucha gente que salió de la indiferencia me parece porque siempre vota más gente en las generales pero pero fue notorio me parece en el caso pasado 28 en 36% de una elección a la otra es mucho ahora vos con una postura política bien marcada ¿qué opinás de bueno de que Milley por supuesto no resiste archivo porque estaba en contra de la casta y ahora se une a lo que dice en la casta ¿qué puede llegar a pasar con esa alianza con respecto al votante? porque lo ves en las redes sociales ustedes bueno son de ese de ese mundillo que la gente está totalmente indignada confieso que me da un poco de pena que que el discurso de la casta haya caído así tan tan de sopetón en esta cosa de un día para el otro porque estás agrandado porque la verdad un poquito ¿lo estás celebrando? no, pero un poquito este yo también estoy en contra de la casta yo también estoy en contra de que de pronto aparezca un insa no por insaurarle porque pobre pobre no pobre es lo único que ahora son muchos más los casos yo también estoy en contra de los privilegios así de casta de esta sociedad que son de la política y de otros sectores también así que me da un poquito de cosa que se haya caído tan así pero perdón ¿me repetí la pregunta? ¿qué análisis haces con respecto a esta alianza casta-anticasta? y volvió la oligarquía argentina encarnada en Macri a decir che bueno esto es lo que nos interesa me parece no, pero me parece que hay algo interesante que dijeron todos de alguna manera es la política esto donde tiene sus contradicciones todas las tienen todas las tenemos cuando vos empezás con un discurso tan purista y otra cosa 40 años de democracia eso que voy a decir a Lautaro que en dos años te pueden picar el boleto y después te va bueno eso creo que es una madurez del electorado muy importante y sí no, no viene vos cuando haces un discurso tan purista después es muy difícil poder juntás juntás un grupo pero después agrandarlo es mucho más difícil sostenerlo formar un gobierno de hecho si me permiten yo también en algún punto lo que pienso es que lo que genera este discurso de la casta es que bueno es fácil como persona ciudadana ciudadana que digamos puede por ahí sentir no, mirá yo no participo de la política no participo dentro de un espacio organizado de cualquier tipo entonces es verdad la casta es todo primero si todos somos casta nadie es casta entonces esto lo hablábamos me voy a ir explicando lo voy a ir desglosando si otro día hablábamos de esto bueno si todo el mundo es corrupto entonces la verdad es que la corrupción de nadie termina afectando porque en el fondo todos son corruptos entonces a esta altura que me importa Insaurralde si este sector político va a tener esta otra figura algunos dicen que creció el voto en Lomas de Zamora porque lo de Insaurralde es aspiracional y a la vez que se le casta todos queremos tener un yate y todos queremos salir con Sofía Cléris bueno también lo que pasa es que la acción digamos de Axel con respecto de Insaurralde fue también ejemplar digamos y fue una mediata digamos Axel se ha convertido hoy quizás en el gran dique contenedor digamos de lo que significa el peronismo en la Argentina y bueno y en la provincia de Buenos Aires que es un sector electoral muy importante el bonaerensismo una pregunta les dejo para terminar este bloque ahora el discurso de Millet es terminar con el kirchnerismo les pregunto ¿quién puede tener más éxito para terminar con el kirchnerismo como expresión de un peronismo polenta? lo decimos después del corte lo dejo lo dejo si quieren lo decimos después ¿Millet o Massa? MSR Puerto Norte más allá de un edificio el lugar más seguro para que jueguen tus hijos un proyecto diseñado para que vivas mejor MSR Puerto Norte más allá de un edificio calidad de vida MSR Puerto Norte más allá de un edificio más allá de todo comercializa lamelas www.msrpuertonorte.com Now when I was a little boy at the age of five I had something in my pocket keeps a lot of folks alive My man of the 21 You know baby Bueno y quedó flotando la pregunta ¿no? ¿Quién puede tener más éxito en vamos a decir más en desplazar al kinerismo de la escena central de poder? Bueno creo que coincidimos en la mesa en la sala No sé cada uno que diga lo suyo Que cada uno diga lo suyo pero creo que hay algún nos hace el abrazo del oso viste esto ya lo consensuamos Te quieren llevar a la profundidad del mar Es Bullrich con Petri diciendo ya hablamos con todos A mi me dio esa sensación Esta saga de memes donde de pronto se reflotan estos videos de masa diciendo yo voy a terminar con la cámpora van a ir todos presos la verdad es que más allá del meme más allá pero más allá del meme nosotros de pronto tenemos a dos figuras principales en el peronismo que son por un lado Axel y por el otro lado Sergio Massa que no tienen una relación histórica buena con la cámpora más allá del coqueteo de Massa con Máximo durante su periodo en diputados también tenemos a Grabois o sea hay de pronto varios actores que no están del todo alineados con el kirchnerismo hacia dentro de la alianza y que después de las elecciones hay que ver o sea ayer vimos qué pasó con juntos ayer o en estos días vimos qué pasó con juntos por el cambio vamos a ver qué pasa con nosotros José compañeras si quieren decir algo no me respondieron ¿cómo? no me respondieron ¿quién puede terminar con...? para mí Massa bien o sea si la pregunta está planteada en términos de si tiene más chance mi ley o si tiene más chance Massa de terminar el kirchnerismo yo creo que que nadie a ver el kirchnerismo depende de qué le decimos también kirchnerismo ¿no? pero realmente siento que hoy en día en el país a la cámpora a los muy viejos que conocemos a los ñoquis de la cámpora como dice como le dice Massa ojo que por ahí si gana si gana el ballotage a lo mejor conseguimos la foto de un rosy sonriente me dice el fuente que podríamos y un rosy ganador también porque podría darse que podría darse esa situación lo voté tantas veces encima para mí sería hermoso pero me parece que te entendí por el otro lado porque porque vos decís que venías no le venías pegando a las elecciones que decías que iban a uno bueno si me votaron si nunca le pegó vas a cambiar la historia bueno me parece que si mi ley no toca madera no en el punto que vos en la pregunta que vos hacés Fabri me parece que esta volatilidad electoral que estamos hablando responde también a unas contradicciones económicas que ya superan cualquier avisto digamos porque tenemos un 40% de pobreza las delix vuelan por el aire un dólar que también está volando por allá bajó bajó dos pesos yo sigo siendo igual de pobre no bajó 30 pesos ojo es un descenso histórico del dólar que nunca se había dado por lo menos en los 40 años de democracia que haya un descenso y sobre todo cuando todos decían que el candidato de los mercados era mi ley bueno pero me parece que esas contradicciones son son la cuestión a resolver más allá de quién gane las elecciones después a lo que se enfrentan los candidatos que ganan es a ese panorama económico y social que es el que puede llegar a tumbar al mismo masa dicho en palabras electorales no tumbar en el sentido de golpe pero sí en el sentido de tenés que formar un gobierno tenés que armar alianzas tenés que tener un programa económico y tenés que enfrentar una cuestión muy difícil de enfrentar sí a ver si de nuevo como decía Mika si la pregunta está planteada digamos de esa forma digamos polarizada yo creo que tengo que decir masa pero por sobre todas las cosas porque creo que estamos en un momento en donde tenemos y necesitamos una renovación del ciclo económico del gobierno y me parece que tenemos las condiciones para poder aprovechar los recursos y proyectar por ejemplo con el litio los recursos naturales a pesar de que tenemos el FMI en el país y que tenemos efectivamente un problema con la macro me parece que tenemos además la posibilidad de pensar más y la necesidad de pensar más en la micro yo creo que si podemos si masa efectivamente que es lo que justamente promete digamos un nuevo ciclo económico y una renovación de generación dentro del peronismo me parece que es la única opción siendo que mi ley me parece que lo único que quiere hacer es entregarla a Argentina en ese sentido si es la respuesta y no creo que haya no creo solo que vaya digamos que en un eventual gobierno de masa solo vaya a haber un cambio de la narrativa digamos sino que realmente creo que vamos hacia un desplazamiento en algún momento quizás de la figura por ejemplo de Máximo Kirchner pero porque lo veo a partir del rol protagónico que va a tomar Axel Kicillof en este momento ya hablando estrictamente en términos de campaña el hecho de que más haya aumentado tres millones de votos y un millón y algo y el chiro de la de votos venga de la provincia de Buenos Aires habla claramente de una campaña de una militancia territorial enorme será de todos los intendentes del Cormano de las distintas localidades pero Axel tiene una figura muy fuerte entonces ahora va a empezar a haber probablemente también una disputa a nivel partidario entonces bueno tiendo a pensar que poco a poco puede ser que algunos de esos dirigentes completamente provenientes del kirchnerismo pasen como a un segundo plano que no significa que no dejen de jugar en la linterna eso seguro por eso bueno pasaron las elecciones ¿no? tenemos resultados y los 3-4 días que decidieron a las elecciones vamos a también a hablar un poco ¿qué le parece si empezamos por la conferencia de prensa de Patricia Patricia Petri es increíble que una persona tenga 6 millones de votos de argentinos argentinas y no consiga un micrófono de buena calidad me costó muchísimo entenderle estaba en el trabajo mientras hacía otra cosa con ella de fondo me costó mucho entender la respuesta de ella no sé no sé si se la vio bien o mal porque no la vi físicamente pero todos los comentarios fueron aquí no estaba muy bien si la pude ver a la noche tampoco la vi muy bien es rara esta jugada de pronto desmarcarse del resto de Juntos por el Cambio como no sé si habrá sido una apuesta bueno me siguen todos o no me siguen todos no le salió si era esa la apuesta es prometedora de algún modo la postura de la UCR y de la reta de tratar de desmarcarse ellos y salvar por su lado Juntos por el Cambio la verdad que me parece estar la moneda en el aire en este momento cuando vos te separás tenés que jugar rápido a contar tu versión yo la dejé o ella me dejó digamos y creo que Bullrich hizo rápido en no le costaba nada hacer una reunión a la tarde si iban a juntar con el PRO iban a decir che ella podía sentarse en la mesa y decir yo me voy a ir con mi ley ustedes fíjense que hacen y largamos un comunicado después de cada uno parece que es una jugada rápida para esto que coincidíamos todos en que después de las elecciones va a haber una reconfiguración del sistema político en Argentina se terminó Juntos por el Cambio lo podemos decir al menos como lo conocíamos sin la pata más importante que es Macri y su hija predilecta que es Bullrich o su mejor amiga vamos a decirle así porque vienen de hace muchos años es la primer imagen de la nueva reconfiguración política Juntos por el Cambio dividido la UCR huérfana nuevamente buscando ahí alguien que a ver si algún día los radicales logran hacer algo por su motus propio no creo que vaya a pasar ahora fíjate como están buscando una figura paternal que en su momento también la buscó Milley y Mac viste que esto lo charlamos alguna vez Fabry que Milley tiene un problema con su padre y con su madre y creo que ahí Macri viene a ser la figura paterna que políticamente que necesita Milley yo creo que que siento quizás ahí un poco ¿sabes por qué? porque yo me pasó lo mismo que Otaku yo no pude ver la conferencia de la fiesta pero si estuve a la noche nada no pude parar por varias horas como asumo todo el país del otro lado mirando y entonces vi la entrevista que dio a la noche en TN la imagen la sensación de una imagen de un secuestro de una extorsión era ver a una Patricia puesta en ese lugar sin querer estar ahí y a mí me parece que esto de ¿por qué tan rápido? ¿por qué? porque Patricia Burrich es una persona que tiene décadas en la política o sea hay algo que vos sabés cuando tenés conformado una alianza es que vos tenés que primero hablar con todos tus sectores internos y decidir qué vas a hacer no es una ingenuidad esto de lo digo a título personal no es una ingenuidad claramente para mí desde mi punto de vista Mauricio Macri le puso un ultimátum es ahora salía a decir ¿por qué? porque necesitaba que se rompa la alianza desde mi punto de vista ¿verdad? o sea Macri está jugando para mi ley hace mucho largo rato pero a qué responde digamos ¿por qué Macri la llama y le dice che salí a decir esto ¿por qué? y porque ella lo avala ¿por qué? porque ella no se opone ¿cuál es el objetivo que persiguen a mediano plazo? no es simplemente que pierda el kirchnerismo hay algo ahí está volando un carpetazo a mí me parece eso para mí no hay una duda siquiera pero además hablando de Mauricio Macri quien tiene digamos ya causas iniciadas por escucha ilegales una persona a la que estamos hablando que no es que estas maniobras en la política son desconocidas ¿no? en la Argentina yo me imagino una sala así una bodega llena de una estantería inmensa con TDK entonces y Mauricio va y dice otaku de Perón va a la O y busca otaku de Perón así pum y pone el TDK está todo el MHS siempre que hablamos siempre que hablamos de Bullrich vamos a hablar de una bodega Fabri me parece no 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 me parece medio fácil es fácil el chistón pero quiero contestar a la si me permiten quiero contestar la pregunta por ahí o la pregunta del Audi que el por qué por qué para mediano plazo plantea esto por qué no iría con sus aliados digamos de la coalición por qué romper digamos me parece que un poco porque sabe que del otro lado tiene a la UCR tiene a coalición cívica son sectores que no pueden tampoco para su interior bajar la línea de bueno ahora es con mi ley porque mi ley va realmente va en una dirección en un sentido político diametralmente opuesto también bueno y si gana si apuesta y gana también lo puede traer después porque es verdad que si se queda sin el PRO si se queda sin la UCR si se queda sin todo su armazón político ¿qué le queda? ¿qué cuadros tiene? y en ese sentido me parece que es una estrategia que es un arma de doble filo porque en simultáneo digamos justamente en esta idea de secuestro que vos usás la está usando a Patricia quizás de escudo humano porque en todo caso el gran sacrificio digamos si quedan por fuera y además habiendo perdido es un muerto político y además también ustedes yo un poco tengo ganas de que pase digamos de que pierdan las elecciones y que Macri termina señalado además como una persona hostil dentro de lo que es el campo de la política y un poco un paria no sé viste como porque realmente haberse manejado así traicionado a todo a todo el arco político digamos al cual él pertenecía sin haber hablado y demás me parece que no deja buen saldo creo que nos adelantamos en la semana porque antes que lo de la conferencia de Patricia hubo otro otro gesto que fue que se baja Santoro en el balotage porteño algo que fue tomado como está bien lo que más trató de que se diga en los medios es un gesto de amabilidad de movilizar yo no sé si Macri no vio que más empezó a laburarlo a Juntos por el Cambio por medio de esta UCR de Santoro de decir mirá Jorge amigo amigo no me voy a dar balotage yo creo que las peleas están para darlas vos no te bajás para desmovilizar a alguien vos te bajás por un acuerdo político y quizás en toda esta oscuridad que rodea la política argentina en la que nosotros no sabemos nosotros hablamos con lo que sale en los diarios y con alguna fuente que podés hablar quizás lo de Macri responde y lo de Milley y lo de Patricia responde che mirá Milley no te bajes tenés banca acá me entendés da la pelea hasta último momento y sí quedando aislados pero me parece que la gran necesidad y la gran necesidad de los actores económicos más importantes de Argentina es ordenemos muchachos se está armando un quilombo bárbaro se están peleando entre todos que me parece que hubo un comunicado ahí de los bancos la federación de bancos que fue ordenense nosotros tenemos un quilombo pero ustedes ordenense y me parece que eso fue como rector en la sucesión de hechos que fueron sucediendo va a dar redundancia sí incluso dentro de lo que es el orden de los comunicados y el comunicado de la UCR más allá del texto la conferencia fue también digamos muy marcada por Gerardo Morales enojadísimo no solamente enojadísimo a mí me sorprendió porque un poco más Gerardo Morales cuando salió de la conferencia un poco más quería decir viva Perón bueno Luis juez que dijo que es un cabaret que son un cabaret que son unas vedetongas o sea están todos muy enojados y bueno también el que puso un comunicado hace pocos minutos nosotros estamos grabando hoy jueves es Luis Barrio Nuevo que lo apoyaba a mi ley y ahora no recién Pichetto hace que de ese no me enteré todavía recién en Twitter que va a dar bien a ver es raro que un político te diga che vota lo que quiera sí obvio que voy a votar lo que quiero pero tipo como la UCR como todo neutralidad que Pichetto viene pegándole a mi ley hace mucho Pichetto ojalá que vuelva a loco y que Pichetto estaba con Macri y ahora fíjate que vamos a tener un ballotage donde Gerardo Morales va a votar lo mismo que Milagrosala claro tenemos yo también voy a votar como que Morales quizá que la reta por eso me tele quizá que va a haber que va a haber ese dato ¿cuál que dijo? y quizás igual que va a haber 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 a mi me parece también igual para por ahí decir algo como un poquito más en serio es que Clara me dice que uno de los candidatos más votados en el fondo tiene un discurso completamente antisistema también Milagrosala porque en esto hay que dinamitar el banco central las instituciones la escuela pública no es solo que tiene una concepción sobre qué es lo público qué es lo privado distinto a lo que puede tener alguien de otro partido político en el fondo hablaba de dinamitar todo y también esto de yo sé que que radicalizó el discurso porque su equipo de comunicación de campaña le dijo es por ahí anda que te va a dar voto pero después llevó a su techo y cuando se dio cuenta que no te va a haber roto con su equipo de campaña hasta mi teoría cambió radicalmente de discurso pero me parece que no es sin costo tener un candidato que haya sido también tan antisistema durante toda esta campaña con su por lo menos su narrativa lo que dejó en la gente me quiero sumar a eso de lo antisistema porque bueno vos me presentaste como parte del trotskismo nacional yo no tengo una militancia activa ni nada si veo desde ese foco desde ese lente veo la realidad si no me lo negué yo soy PC y si creo que hay una a ver el 2,5% de Miriam Bregman y que viene arrastrando la izquierda una falta de de representación electoral al menos y creo que eso es un punto muy importante el hecho de que se hayan caído ciertos diques de contención que antes existían no solamente del peronismo sino de la democracia en general el hecho de que un candidato antisistema saque 30% de los votos es un llamado también a la atención a la izquierda porque la izquierda se vino cerrando en propuestas legislativas en tratar de parecerse al electorado kirchnerista para decir che no se peleen con nosotros porque en vez de hacer un corte y si la izquierda es antisistema es crítica de todo lo que sucede me parece que es un llamado de atención a decir che esos diques que ustedes dicen que son difíciles de pasar por adelante tuvo que venir un loquito como Milay para pasarlo por encima el problema de la izquierda es el gorilismo yo creo que el problema que tiene la izquierda es que no no permite por el gorilismo ese no permite trascender y aprovechar cuando el peronismo levanta banderas que son muy de la izquierda y no la sabe no puede les hace un abrazo ahí hay una diferencia grande con el liberalismo argentino en esta encarnación puntual de Milay en mis cruces con militantes libertarios en términos de nacionalismo en términos de gorilismo también la verdad que me he encontrado a veces mucho más cómodo que con compañeros de la facultad de humanidades y artes en términos de a ver de sesgo cognitivo de sos peronista no te quiero eso es una una rareza me parece y que quizá ahora ya le está perdiendo ya se lavó ya ahora anoche publica un video Milay que dice que eres un cambio directamente ya la misma misma esquema que Macri bueno como esto no es streaming esto de tele tenemos muy acotado tenemos otro timing gracias ¿cuándo viene ¿cuándo está Cabaret Voltaire? domingos de 22 a 00 horas ¿de qué va? es un programa de política nació un poco al calor de Twitter una modalidad de Twitter que se llama Spaces en la cual uno se podía sumar y podía conversar hasta cualquier hora de la noche sobre todo en pandemia que con Tomás en una época organizábamos Spaces y nos iba relativamente bien decidimos en un momento medio traerlo al formato stream y funcionó estamos en una búsqueda de lo emergente y en un momento en donde además están todas las brújulas ya estamos ah perdón 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 pero queda todo afuera Miki se terminó nos encontramos la próxima semana podemos hablar de fútbol esta semana si queremos esta semana si podemos hablar de fútbol porque le ganamos a los bosteros así que un beso enorme a todos nuestros compañeros es mi compañera es el problema tener gente de racing en el estudio hasta la sala que viene la próxima semana nos vemos la próxima semana ¡Gracias!